Hola a todos, yo soy Oliver Real con otro tutorial de After Effects. De los que estoy rehaciendo, de los que estaban ya muy viejos, bueno, vamos a ver este que es brillo sobre objetos. Básicamente es crear este look o este efecto, donde parece que hay un brillo sobre algún objeto. Y hay varias formas de hacerlo y nos podemos complicar tanto como queramos. Por ejemplo, aquí, vemos cómo se ve. Esto es haciéndolo de una forma. O, por ejemplo, tenemos esta otra forma. Vemos cómo se ve. Vemos la diferencia. Y también vamos a ver este otro, donde ya es más complejo. Incluimos un flare. Y lo interesante de utilizar esta clase de flares es que tenemos que crear una ruta para este flare que siga el contorno del objeto. Si se fijan, se sigue viendo una línea iluminada. Se ve un flare. Inclusive aquí ya le puse estrellitas para complicarnos tanto como queramos. Pero todos son técnicas para que vayamos aprendiendo cómo hacer alguna u otra cosa. Esta es bastante interesante. Muy bien. Vamos a ver la primera opción, que es la más más simple. Vamos aquí a crear una nueva composición de, por ejemplo, 640 por 400. Es para que quede o quepa dentro del espacio para grabar tutoriales y que se vea la composición completa. Puede ser el tamaño que queramos. Vamos a dejar esto en 100. Y vamos a crear un texto. Por ejemplo, texto brillante. Por ejemplo. Está un poco espaciado. Vamos a encontrar esto un poco. Ok. Tenemos ya aquí nuestro texto. Y la primera opción es muy, pero muy, muy fácil. Es un solo efecto. De esos efectos que, pues, no se usan tan comúnmente, pero que son bastante útiles. O que no se les encuentra a veces la utilidad adecuada. Bueno, es bastante, bastante bueno porque trabaja sobre los contornos de los objetos y aplica el brillo directamente donde se va encontrando contornos de esos objetos. Por eso, por ejemplo, aquí en la B encontraría un contorno, otro contorno, otro contorno. Y hace que se vea bastante bien ese efecto. Vamos a buscarlo. Es el CC Light Sweep. Vamos aquí a los efectos y presets. Vamos a buscar CC Light Sweep. Aquí lo tenemos. Está en Generar CC Light Sweep. Vamos a traerlo para acá. Y este efecto lo que hace es literalmente eso. Es un rayo de luz. Tenemos aquí la dirección de ese rayo de luz y aquí tenemos el punto donde se origina ese rayo de luz. Aquí vemos como inmediatamente ya está iluminando esta parte. Podemos dirigir el rayo hacia donde nosotros queramos. Vemos como apunta hacia los dos lados. Aquí está apuntando hacia acá. Si lo ponemos hacia el otro lado vemos como igual está apuntando así en esta dirección. O más bien en este ángulo. Pero bueno, vamos a apuntarlo hacia abajo. Vemos que es lo que hace. Y vemos que es bastante interesante como creamos ese brillo. Ahora, aquí sucede algo muy muy interesante. Vamos a acercarnos aquí. Aquí vemos como el brillo está en esta parte de abajo. ¿Cuándo debería estar por encima? Bueno, aquí es cuando sí tiene que ver la dirección. Aquí vemos como ya el rayo de luz cae sobre esta parte, sobre esta parte y sobre esta parte. Parece que la luz viene de arriba hacia abajo y va bañando lo que sería cada una de estas letras. Se ve bastante bien. Si esto lo invertimos funciona igual, solamente que inverso. Parece que ahora la luz viene de abajo. Y vemos como va rellenando de manera correcta todos los espacios que se va encontrando o todas las superficies son las que va iluminando. Entonces vamos a dejarlo así. Más o menos en este ángulo. Ahora podemos configurar este rayo de luz. Está en Sharp. Puede ser suavizado. Vemos como es un rayo mucho más amplio. Linear es todavía un poco más amplio. Entonces para este efecto vamos a utilizar Sharp que sería más cerrado. El ancho no puede ser muy pequeñito puede ser mucho más ancho. Vemos como abarca ya mucho texto. Vamos a dejarlo así finito. ¿Con qué intensidad? Bueno, muy intenso. Menos intenso. Y si se fijan como la luz va distribuyéndose de donde toca un sólido hacia adentro. dependiendo la dirección de la luz. Es bastante configurable y se ve bastante bien. La intensidad del borde. ¿Qué tan intenso se va a ver ese reflejo? Básicamente es como una opción de material. ¿Qué tan largo va a ser? Se ve bastante bien. Su función añadir es la correcta si lo ponemos aquí en componer no brilla tanto. O podemos dejar únicamente el brillo pero no queremos eso. Inclusive podemos cambiarlo de color aunque así está bien. Lo único que tenemos que hacer es animar esta parte de aquí de lo que sería el centro de aquí para acá. esta composición es de 2 minutos hay que hacerla mucho más chica pero hay que quitar este keyframe para que no nos estorbe composición ajustes de composición aunque sea de 10 segundos aquí en el segundo 10 movimos este para acá y ahora sí tenemos un brillo sobre objetos se ve bastante bien podemos configurarlo tanto como queramos pero hay otras opciones que también son bastante bastante interesantes vamos a crear otra composición 10 segundos ok vamos a traer inclusive este mismo texto vamos a copiarlo y aquí vamos a pegar vamos a quitarle este efecto tenemos un texto normal este vamos a duplicarlo de hecho vamos a nombrarlo texto vamos a ponerle texto abajo y aquí vamos a llamarlo texto arriba ok el texto de arriba vamos a aplicarle un efecto de glow o resplandor vamos a los efectos de estilizado glow o resplandor y vamos a dejarlo mucho más resplandeciente la intensidad mucho mayor su radio más o menos así no tanto porque si no se pierde un poco el efecto básicamente así es como se va a ver esa parte que está como brillante así está perfecto muy bien lo que vamos a hacer es crear es crear sobre este texto de arriba que tiene el glow una máscara una máscara cuadrada pero más bien rectangular por aquí más o menos vamos a sesgarla un poco está muy pequeña para manipularla ok aquí está bien y vamos a animar esta máscara vamos aquí a mask pad vamos a crearle un relojito de animación y con las flechas del teclado vamos a mover esto de un lado y aquí a los 10 segundos aportamos shift flecha derecha para que se mueva mucho más rápido hasta acá entonces lo que se va a ver únicamente es esta parte que tiene el glow bueno eso es lo único que se va a ver en este texto si quitamos el de abajo vemos como únicamente vemos este de acá arriba vemos como se ve más brillante de hecho vamos a hacerlo un poco más intenso todavía más o menos como por aquí es configurar el glow para que nos dé los resultados correctos ahora se ve bastante cortado hay que aplicarle un poco de suavizado y podemos expandir o contraer esta máscara ok ahora si visualizamos lo de abajo lo que tenemos es algo muy parecido ahora aquí por ejemplo no hay realmente una caída de luz vamos a acercarnos aquí se ve iluminado parejo aquí si hay una caída de luz vemos como se ve más fuerte arriba que abajo vemos las diferencias son looks distintos de hecho aquí podemos hacerlo pues literalmente como queramos por ejemplo este texto arriba que es el efecto que tiene el glow me imagino por ejemplo en lugar de usar glow vamos a usar un efecto aquí abajo tengo los de trapcodes shine se ve rojizo no podemos configurarlo así por ejemplo pero este efecto de shine se origina a partir de un punto y necesitamos que todo el texto brille entonces bueno shine lo descartamos vamos a dejar este de glow y como les digo es configurar un poco nada más estos parámetros que tan fuerte queremos que se vea se ve bastante bien se ve muy muy interesante y es otra forma de darle como brillo a nuestros objetos se ve bastante bien es diferente a este este igual lo podemos configurar y si se fijan son formas muy muy sencillas de darle brillo a algunos objetos ahora como son efectos aplicados sobre el objeto bueno funciona igual si tenemos una imagen por ejemplo vamos a crear otra composición y vamos a traer este logotipo tiene transparencia si aquí le aplicamos el efecto de generar CC Light Sweep bueno es exactamente igual su dirección que tan ancho va a ser su intensidad que tan fuerte va a ser ese brillo que tan lejano va a ser ese brillo animamos esta parte si se fijan es muy muy sencillo podemos quitar este o duplicamos este y al de aquí arriba aplicamos un efecto de estilizar glow lo hacemos mucho más intenso por ejemplo así a este de arriba le hacemos una máscara la sesgamos un poco así más o menos vamos aquí a lo que es el Mask Pad con las flechas del teclado movemos izquierda nos vamos al final movemos hacia la derecha Shift flecha derecha para que se mueva más rápido listo ponemos un poco de suavizado modificamos la expansión de la máscara y listo también tenemos un pequeño efecto vamos a configurarlo un poco más por ejemplo aquí se ve intenso vemos que es realmente muy muy sencillo ahora si queremos complicarnos un poco más por ejemplo crear ese lens flare que siga el contorno del objeto lo común es trazar una línea que siga el contorno de este objeto ahora eso pues puede ser un poco complicado en el caso de que sea por ejemplo un texto por ejemplo aquí vamos a quitar este de aquí arriba vamos a quedarnos con un logotipo original lo que podemos hacer fácil es hacer un auto trace para que nos genere un contorno luego modificar esa máscara y decirle al lens flare que siga ese contorno como trayecto bueno nuevamente decirlo es más complicado que hacerlo seleccionamos nuestra capa vamos a layer o capa auto trace vemos como empieza a crear máscaras tenemos que configurar este efecto para que únicamente nos muestre una sola máscara entonces empezamos a configurar un poco cuál es el área máxima o por ejemplo que no tenga tanta tolerancia vemos como empieza a deformar un poco la máscara pero mantiene los contornos bien la idea es crear una sola máscara aquí tenemos una sola máscara configurar esto para que se vea más o menos bien aquí vemos como tenemos ya un buen contorno vamos a hacer que esta máscara se convierta en un trayecto y que el lens flare siga a través de este trayecto vamos a darle aquí ok teníamos configurado no lo no lo mostré vamos aquí auto trace para que aplicara a una nueva capa ok lo aplica a una nueva capa y aquí tenemos esta máscara ahora aquí dentro de after effects cuando tenemos una máscara cerrada en realidad ya no la podemos abrir puede funcionar como un trayecto cerrado pero está cerrado es decir que nuestro lens flare podría seguir esta línea y luego irse para acá abajo y dar vueltas y vueltas y vueltas entonces como en after effects no podemos abrir una máscara cerrada podemos quitar nodos si si damos suprimir quitamos nodos pero si se fijan no estamos abriendo esta máscara tenemos herramientas para continuar una máscara para crear nodos curvos pero no tenemos herramientas para romper una máscara para que se genere un trayecto entonces lo más fácil que tenemos aquí es seleccionar nuestra máscara irnos aquí a editar copiar tomar illustrator crear un nuevo documento 600 por 500 es más grande que el tamaño de la composición que estoy utilizando píxeles ok aquí vamos a editar pegar vemos que lo que se pega es este trayecto o esta máscara vamos a acercarnos y aquí en illustrator si tenemos herramientas para romper una una máscara cerrada seleccionamos esta herramienta de aquí para poder modificar cada nodo si se fijan si suprimimos seleccionamos y suprimimos se van borrando todos estos nodos de aquí ahora este por ejemplo vamos a alejarnos un poco este vamos a llevarlo para acá para que ese flare tenga una salida recta y que tenga también una entrada recta vemos como aquí ya tenemos este trayecto es realmente bastante fácil bastante simple son cosas que en After Effects no podemos hacer aquí es mucho más fácil seleccionamos vamos a editar copiar regresamos a After Effects esta pues ya la quitamos ya tenemos nuestra máscara ahora vamos a crear un nuevo sólido tamaño de la composición negro ok vamos a llamarlo flare ok aquí vamos a crear el efecto de generar lens flare ok ahora aquí en flare center que sería la posición vamos a crear un relojito de animación vamos a apretar aquí la tecla u para ver este relojito de animación y ver esta propiedad específica ahora aquí vamos a pegar editar pegar vemos como lo que se creó es un trayecto ahora vemos que va al revés va de derecha a izquierda necesitamos que vaya de izquierda a derecha esto es porque la máscara empezaba en un punto y empezaba hacia abajo rodeaba el objeto y luego regresaba por arriba hacia acá entonces la dirección natural de ese trayecto de esa máscara es así como cortamos lo de abajo bueno su trayecto es así siguiendo la parte de arriba entonces lo único que hacemos es sobre estos keyframes botón derecho keyframe assistant no se alcanza a ver vamos a subir esto botón derecho keyframe assistant time reverse keyframes se se invierten muy bien ahora como es un lens flare sobre un sólido negro bueno vamos a darle un modo de fusión de tipo screen aquí arribita está ahora aquí vemos que hay un pequeño error este flare se va hasta aquí abajo vamos a quitarle un poco de intensidad se va hasta acá abajo cuando debería irse más bien aquí arriba de hecho empieza un poco abajo habría que modificar la posición de este trayecto entonces vamos a corregir eso vamos a quitar estos keyframes nuevamente no hay posición no hay nada vamos a ocultar nuestro objeto de acá abajo vamos a quitar inclusive el lens flare aquí vamos a darle pegar editar pegar que estamos pegando una máscara o un trayecto ahora si vamos a visualizar esto de acá abajo y aquí vemos como este trayecto está en otra posición no es nada complicado seleccionamos la máscara y con las flechas del teclado vamos acomodando flechas hacia arriba hacia la izquierda este de aquí hacemos un clic afuera para deseleccionar todos y luego seleccionamos este únicamente este borramos seleccionamos este borramos y entonces si tenemos ya este trazado y ya que está esto en posición ahora si abrimos aquí la máscara más pat seleccionamos más pat vamos a editar cortar y ahora si aplicamos el efecto de lens flare flare center relojito de animación aquí apretamos la tecla u pero esto tiene que estar al inicio eso es muy importante aquí al inicio seleccionamos vamos a editar pegar seleccionamos estos botón derecho keyframe assistant time reverse keyframes bajar la intensidad y ahora si vemos como sigue de manera correcta todo este trayecto encima de lo que sería este texto ahora si trabaja ya bastante bien únicamente habrá que configurar por ejemplo la intensidad o el brillo de este flare la tecla u nuevamente u su intensidad que sea cero luego por aquí más o menos un poquito antes cuando ya toca el texto que suba por ejemplo 40 y luego cuando termine de salir del texto por ejemplo aquí creamos otro keyframe y más adelante bajamos esto a cero sencillo podemos cambiar el tipo de flare esto se ve bien o cualquier otro elemento brillante inclusive podemos usar de la galería de knoll knoll life factory podemos crear algún otro flare siempre que tengamos la posibilidad de modificar su centro o su punto que tengamos estos valores bueno podemos pegar ahí un trayecto y va a seguir ese trayecto ahora aquí relativamente fue fácil qué qué pasa si tuviéramos un texto vamos a crear una nueva composición ok y vamos a poner aquí texto separado ok texto separado un poco más separado bueno cuando nosotros tenemos por aquí más o menos tenemos tanta separación en estos objetos bueno si creamos un auto trace inclusive si lo creamos sobre un texto bueno el auto trace va a ser muy muy específico y va a delimitar cada carácter si vamos aquí a layer auto trace vemos como se genera una máscara para cada carácter aquí hay que hacerle así para que se vea mucho mejor ok ya se ve mucho mejor pero no necesitamos crear tantas máscaras necesitamos crear una sola máscara entonces aquí por ejemplo en esta separación ya se vuelve pues casi imposible poder juntar todo esto sin embargo podemos tener dos máscaras copiar esos dos trayectos y luego intentar unirlos en illustrator nunca he unido un par de trayectos en illustrator pero bueno vamos a intentarlo sin embargo esta opción no es la más adecuada pero como podríamos crear todo este trayecto sin tener que hacerlo a mano ves pues es realmente sencillo vamos a crear un efecto de desenfoque vamos aquí a un fast blur si se fijan al desenfocar se empalman un poco todas estas partes y entonces con este texto desenfocado vamos aquí a layer auto trace si se fijan como ya crea dos máscaras sin embargo esto hay que decirle que sea un poco más cerrado así como hay desenfoque bueno no no entiende tanto lo que sería esta parte de los detalles sin embargo es un buen trabajo vamos a configurar un poco más no tanto necesitamos que sean dos máscaras por lo menos para poder unirlas aquí podemos volar todo esto de aquí en medio que nos dé la mayor cantidad de detalle posible ya se ve un poco mejor obviamente no se ve tan claro porque hay un desenfoque que la aplique a una nueva capa ok ahora aquí tenemos dos máscaras estamos m no de hecho tenemos cuatro esta de aquí la dos vamos a volarla esta de aquí que sería la máscara tres vamos a volarla esta de aquí que sería la máscara siete vamos a volarla este de aquí que sería la máscara seis vamos a volarla aquí todavía se ve esta tenemos dos máscaras la uno y la cuatro ok vamos a copiar estas máscaras y vamos a pegarlas en ilustrator seleccionamos estas dos selecciono una aprieto shift selecciono la otra vamos a editar copiar regresamos aquí a ilustrator este lo borramos vamos a editar pegar vamos a hacer esto un poco más chico ok tenemos aquí este texto si se fijan creo muchos nodos porque empezó a querer crear mucho detalle donde pues no había tanto detalle porque estaba todo desenfocado seleccionamos esta herramienta y más o menos toda esta parte de aquí vamos a volarla toda esta parte de acá igual ahora deberíamos poder unir aquí estos dos nodos en After Effects no podemos hacer esto no podemos unir dos máscaras entonces por ejemplo aquí este nodo y por ejemplo aquí este otro nodo vamos a ver si seleccionamos estos dos y aquí tenemos uno para cortar aquí tenemos este para conectar bien ya está conectado fue realmente sencillo y ahora si seleccionamos todo esto vamos a copiar o aquí editar copiar regresamos a After Effects este ya lo volamos aquí le quitamos su efecto de Fast Floor vamos a crear aquí un sólido negro llamado Flare 2 ok aquí directamente vamos a pegar muy bien vamos a darle un modo de fusión screen y vemos como si realmente va bien todo este trayecto pues si queda siguiendo bastante bien toda esta parte hacer este trazado a mano se podría haber hecho pero estamos viendo como podemos hacer pues algunos como trucos o técnicas para hacer esta clase de opciones vamos aquí a apretar M seleccionamos aquí Mask Path vamos a editar cortar aquí vamos a crearle un efecto de Lens Flare generar Lens Flare o destallo de lente clic en relojito de animación aquí apretamos la U hacemos clic aquí en Flare Center siempre al inicio y vamos a pegar editar pegar nuevamente está al revés esto botón derecho Keyframe Assistant Time Reverse Keyframes casi no se alcanza a ver botón derecho aquí ya se ve muy bien bajamos esto de aquí y ahora ya sigue muy bien esta parte de aquí por ejemplo podríamos hacer que en lugar de que termine aquí que termine en una pequeña curva al inicio también que comience en una pequeña curva eso básicamente es modificar el trayecto antes de pegarlo como un trazado o por ejemplo simplemente modificar esta parte de aquí si se fijan eso lo hice con el tiempo aquí no lo hice con el tiempo acá porque estamos modificando el Keyframe de inicio si quisiéramos modificar el Keyframe final estamos en el Keyframe final esto termine quizá un poco más a la derecha así más o menos aquí podríamos apagar el efecto vamos aquí al final 0 igual al inicio vamos a apretar la tecla U nuevamente U creamos un Keyframe creamos otro Keyframe vamos al primero lo bajamos a 0 cambiamos el tipo por ejemplo a este otro y vemos ya que fácil fue crear este brillo sobre un objeto inclusive aunque esté tan separado nos apoyamos en Illustrator y su manejo de trayectos o máscaras y vemos que es realmente pues sencillo el más fácil de hacer es ese de aquí utilizar el CC Light Sweep o utilizar el truco de la doble capa con la máscara que tenga un efecto de glow o bueno ya vimos como inclusive hasta particular salió aquí como integrar particular es realmente simple estos trayectos que pegamos aquí también los podemos pegar en particular porque particular también incluye esta clase de centro o posición XY entonces podríamos copiar estos y pegar en particular y hacer que a partir de este punto que sería el emisor se vayan emitiendo las partículas como lo tenemos aquí las partículas aquí lo tenemos posición XY está pues vinculado a otra posición que es esta de flare center de hecho podemos hacer esto vincular esta posición a esta otra no tenemos que copiar y pegar vamos es muy simple a partir del emisor se van emitiendo las partículas configuramos que no se emitan tantas no vemos esto porque ya sería un tutorial más extenso pero básicamente es lo mismo únicamente es pegar el trayecto aquí o a cualquier otro sistema de partículas que quieran utilizar bueno espero que esto les sirva son buenos tips se ve bastante bien todo esto son buenas técnicas de manejo de trayectos o máscaras aquí en After Effects bueno espero que les sirva yo soy Oliver Real y nos vemos en un siguiente video tutorial reciban un gran salud